y ya volvimos nuevamente con todos ustedes por supuesto con estos vídeos que estamos compartiendo a través de las redes sociales y la recomendación cuál es quédate en casa esa es la recomendación quédate en casa ahí está el saludo listos y arrancamos y el saludo por supuesto para todos los que están en casita ahí está el saludo cordial y la recomendación ya lo dijimos al principio de este vídeo es quédate en casa así es quédate en casa y para los que no pueden pues ni modos también entendemos la situación de cada uno de los diferentes sectores de la población y con todo gusto pues ahí también los estamos dando todo el ánimo toda la fuerza para que sigamos todos todos adelante y bueno recomendaciones para los que les gusta Netflix pueden estar viendo Netflix para los que les gusta YouTube para los que están a través de las redes sociales también por supuesto pero hagamos lo más importante podemos estar a lo mejor a través preparándonos a través de videos de YouTube porque ahí hay muchos muchos cursos que te pueden interesar también por supuesto estamos viendo mucha actividad a través de las redes sociales ahí en el Facebook porque ya se están haciendo juegos a través de Facebook preguntas a través de Facebook otro tipo de entretenimiento que está agradando y que está realmente creando muchos lazos entre diferentes personas hasta nosotros nos toca participar por ahí con algún comentario este una música con tal letra o describe mental situación entonces se ha dado mucho este tipo de situaciones ya todos están emigrando completamente a las redes sociales los que no tenían redes sociales pues ya tienen redes sociales los que no tienen Netflix bueno también hay este televisión de televisión de televisión de televisión de cable bueno hay diferentes maneras hay hasta un amigo que conozco que por ahí en la Campo Nuevo tiene videos a muy buen precio a 20 pesos los está dando entonces también puedes conseguir algunos este algunas películas no sé hay muchas cosas por hacer pero sería muy interesante también el estar en familia en platicar en crear esos lazos esos lazos familiares este pues hacerlos más sólidos precisamente para este tipo de situaciones pues hay muchas recomendaciones que te podemos dar y tú puedes puedes seguir cualquiera cualquiera de las que ya te he mencionado o alguna que tú tengas idea también ahí nos puedes postear bueno ahí está el saludo y para no perder la costumbre nos vamos con un video más que te estoy y te tengo preparado como en la anterior en el primer video que hicimos ahorita otro video más ahí para otros gustos para otras personas chécatelo y regresamos sé que me dijiste que tú me llamaste no vi el celular y tú te encabronaste es que no me acuerdo si se descargó si se perdió o qué sé yo de jueves a domingo siempre llego tarde a veces los lunes y a veces los martes yo pedí la cuenta pero se tardó o no llegó o qué sé yo y ya regresamos nuevamente ya estamos contigo después de haber checado este video a ver qué te apareció por ahí también me puedes publicar si quieres que te ponga algún video en específico y que obviamente este facebook no me lo bloquee pero bueno recuerda también te iba yo comentar que aparte de las recomendaciones como es netflix youtube como estar viendo películas estar viendo memes como estar viendo cursos como estar platicando con la familia también algunas iglesias congregaciones templos han estado transmitiendo en vivo para los que deseen también pueden conectarse a través de internet y pueden estar siguiendo por ahí cada una de estas predicas cada una de estas reuniones que ellos hacen ellos hacen perdón a través de las redes sociales lo están haciendo a través de las redes sociales también es muy edificante pero lo más importante de todo mantén tu fe mantén la esperanza pronto vamos a salir de esto y por supuesto pronto nos vamos a estar viendo y seguir con la buena vibra con el buen entusiasmo y por supuesto a salir adelante así es que ánimo saludos para todos para mis amigos y patrocinadores los que hacen posible estos videos nos vemos hasta la próxima comenta comparte y por supuesto sígueme también a través de redes sociales daniel gómez gómez master mx nos vemos hasta la próxima y quédate en casa y